Hola usuarios del internet, les manda un cordial saludo bravo enigmas, en esta ocasión quiero exponer la hipocresía de la gente que se ofende por el humor en internet. Y es que, hay gente que dice que existen memes o chistes inofensivos, y otros que son ofensivos, pero esto es solo su propio ego hablando, creyendo que algo es, o no, gracioso, porque lo dicen ellos. Para que logren entender esto les pondré varios ejemplos, hasta llegar a un nivel que, hasta el más copito de nieve, considerará absurdo. Una persona de izquierda va a considerar el siguiente meme, como un ataque, y un acto de odio, sin embargo, a este otro lo va a ver correcto, incluso lo va a compartir, o le va a dar me gusta, claro que si. Y aquí es donde vemos que realmente los ofendides, no buscan como tal defender a gente por su bondad, buscan defender y justificar a su bando. Vamos con otro ejemplo. Esto probablemente moleste a una persona de izquierda, aunque sea un simple dato real, bueno como la realidad no les gusta, y prefieren la mentira, eso es cosa de ellos. A lo que voy es que a ese mismo zurdo que le molestó aquella publicación, seguramente le guste la siguiente, y ahí vemos nuevamente que el humor para ellos, depende de lo que consideran correcto. Y esto también puede aplicar para una persona de derecha, aunque obvio son más decentes en mi opinión que los zurdos, pero bueno, cada quien considera un humor, como malvado dependiendo de, si es, o no, de su bando, son pocos los que no lo hacemos. Pero entonces, ¿realmente hay límites para el humor, o solo es el ego de una persona que considera que, algo es malo porque no puede aceptar, que exista algo diferente a su pensamiento, dejaré que lo piensen? Una persona que ha tenido algún conocido que falleció a causa del SIDA considerará este meme malo, y que en cambio existen otros que no atacan, como el siguiente. Sin embargo, así como a esa persona le parece mal el meme del SIDA, a otro que se le murió un ser querido por comer en exceso, podría considerar este meme ofensivo, y así como alguien puede considerar ese meme ofensivo, este meme que ven en pantalla también puede parecerle ofensivo a otra persona, porque un familiar suyo estuvo así, y no logró sobrevivir. Y alguien podría decir que estoy exagerando, pero yo te pregunto, ¿quién le pone límite a la sensibilidad de una persona por un tema, por qué un meme es malvado porque viviste una mala situación con relación a lo que sale en el meme, no crees que es hipócrita creer que tú decides lo que es, o no, gracioso, porque así como a ti te ofende algo de un meme por alguna razón, siempre habrá una razón para que alguien se ofenda, y esa es la realidad. Yo no considero el acoso como humor, si quieren saber lo que pienso sobre lo que es el humor, y el por qué me parece un sinsentido, ofenderse, por algo que no va dirigido hacia ti, vean el video que están viendo en pantalla. Igualmente lo dejaré en las pantallas finales, al final de este. A lo que voy es que la gente que se ofende por un meme es profundamente hipócrita, y no hijo, simplificar todos mis argumentos, en decir que yo digo, es solo un meme, es solo un meme, es solo un meme. No te da la razón como un gran argumentador, lo que si te hace es ver como un gran manipulador, y no espero que fanáticos de ideologías políticas, o colectivos sociales, entiendan este video, porque no les da la capacidad. La, me dolió, me lastimaste. Hoy quiero hablarte del ofendible, esas personas que manipulan, todo ofendible es un manipulador. Porque el mensaje es, ojo con lo que decís, porque depende de vos, como yo me voy a sentir. Así que no depende de mí, depende de vos. Entonces la persona no asume responsabilidad de sus emociones, de sus pensamientos, y le atribuye a los demás, depende de vos. Entonces la persona se pone en el centro del universo, es un narcisista encubierto, es una persona que cree y quiere manejar y manipular a los demás. ¡Suscríbete al canal!